Déjenme otra vez, porque me están marcando en este momento. Aguánteme tantito, muchachos. Me están regresando la... Ahora sí, la videollamada. ¡Whatever tomorrow! ¿Cómo estás? Aquí, tranquilo, en cuarentena. Oye, bien bonita de la cara. Pues hace lo que se puede. Oye, ¿esa barba de cuántas semanas es, whatever? Pues cuánto llevamos de cuarentena, casi, casi eso. Llevamos... Ya llegamos a la sexta semana. Al menos en Nuevo León, ya llegamos a la sexta semana. Están tomando ya medidas todavía más drásticas, porque estamos en la fase tres. Escucho que tienes perrijos. Sí. Ay. ¡Qué monitos! Ya, ya, ya. ¿Cómo se llaman? Niño y sandía. ¿Y por qué les pusiste así? Llevó sandía. Pues para que no me anden apurando con los hijos, de verdad. Oye, cuéntame, ¿cómo sobrevives en casa? Tú que eres un hombre de mundo. Un hombre que siempre anda para todas partes del planeta. Y ahora que te tengan ahí en casita, supongo que debe ser complicado. ¿Te han cancelado? Pues sí, no. Sí, porque... Pues hay muchos trabajos que se han cancelado y pues eso es lana que no se tiene, ¿verdad? Claro. Pero también no porque he estado acostumbrado mucho tiempo en estar en mi casa. Ok. Ahora, aparte de lo que te conocemos y tu trayectoria en la red social, te estás metiendo mucho al gamer. Te veo que participas. ¿Tienes equipo? ¿Cómo está la onda? Cuéntame de eso. Sí, 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 tenemos equipo y prácticamente lo que yo hago es ser el dueño. Ajá. El que pone la lana. Ok. Casi nada. Los que juegan son los otros, pero son jugadores muy buenos. Son jugadores de FIFA, jugadores de Fortnite, juegan contra el Manchester City, contra el Manchester United, contra los vaqueros de Dallas. Oye, el día que quieran competir conmigo, me dices, yo juego nada más al Pac-Man. Ah, va, pues te voy a firmar, entonces. Nada más que soy caro, soy caro, whatever. Igual tú cuando quieras, yo compito. Ay, estás tremendillo, estás tremendillo. Oye, whatever, ¿y quién está contigo ahí en casa? Cuéntame. ¿Vives con familia, vives solo en tu depa? Mira, eh, cuéntame. Aquí en mi depa, mira. ¡Wow! Pero no, estoy con mi mujer, pero nos vinimos a descansar un rato de descansar. Oye, ¿esa es la alberca que me dijiste que la llenaste con agua de los vecinos de la zona? Así es, este, pero no, esto no va a salir al aire, ¿verdad? No, ya salió. Ya salió. Madre. Ya salió. Oye, pero es una alberca olímpica. No, hombre, no. Apenas quedamos tú y yo. ¡Ay! ¿Cuándo nos echamos un clavado? ¿Cuándo quieres? Oye, güey, a ver, te mando un abrazote, cuídate mucho, te sigo en tu red social, síguele dando duro a lo del gamer y no salgas de casa porque ya estamos en la fase 3, ¿ok? No, aquí nos quedamos y un saludo allá a todos que están ahí dándole, jalando, entreteniendo a la gente y una gran labor porque el entretenimiento justo en ese momento es lo que hace falta, además de salud, ¿no? Pero le tratan...